Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de HowFripper2 Espero que no funcione, si yo soy el de Bochissite Antes de seguir con el video ya sabéis que le des like Y que suscríbete al canal, si ustedes conocen lo que traigo Y oye, muy bonito por cierto Los barquitos de colores Tío, que contraste más bonito Pues bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a ir donde lo dejamos en el video anterior En el cual hicimos esta parte de aquí Y esta parte de aquí la acabamos ya completamente Vamos a hacer esta parte de aquí En medio y acabamos con la habitación Vamos a ver un solito de agua Bueno, a ver si me da tiempo a acabarlo todo Mmm Que rico la mitad Vale, aquí que lo que quiero hacer Pintar, vale Pues ya está Si aquí quiere pintar esta habitación, pues la pintamos Vale, ahí está, que no lo marque Eh Cambiar tamaño Eh, establecer los bordes No calles, espérate Tenemos que pintar aquí Vale, y ponerlo hasta aquí Entonces ahora Si que puedo hacer así con mi rodillo gigante Jejeje, y pintarlo todo, vale Y ahora pintar de aquí No, aquí Con mi rodillo gigante Mira, 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 mira Mira el rodillo, mira el rodillo como pinta Mira, mira el rodillo como pinta, tío El rodillo gigante Y a ver Es decir, ya esto me contará ya prácticamente hecho No, de aquí a nada Perfecto Perfecto Entonces, ahora Lo que me falta es comprar cosas Eh, lo único Esto no Esto lo voy a llevar aquí Porque creo que el tío va a querer también pintar algo de blanco A lo mejor, eh Vale, esto cuenta también como parte de lo que queremos hacer Entonces, a ver El espejo La estantería Y la guirnarda Vale, a ver Para empezar El espejo Yo creo que aquí, ¿no? En plan Que sales de la habitación Oye, voy a salir Si he salido Yo qué sé Me voy a ver si salgo guapo y demás Luego La estantería La podríamos poner ¿Dónde, tío? Mira, ¿sabes qué te digo yo? Me gustaría poner la estantería aquí Y el espejo Bueno, espérate El espejo aquí Y la estantería un poco más baja O la estantería aquí A ver No, no, no A ver Que tú entres Y puedas dejar cosas aquí, ¿no? Aunque, bueno Una estantería aquí es peligrosa Porque te cae y te abre la cabeza Y Bueno, vamos a ponerlo aquí Seguridad Ante todo Vale Y luego Luego esto Que lo vamos a poner Mira Aquí Y aquí Mira, ya está Esto ya está acabado Vale Esta parte de aquí Y ahora Aquí, ¿qué es lo que quiero hacer? A ver Mira Escarga de grises Y color vibrante Vale Pues mira Esta parte de aquí La vamos a pintar De azul Esta parte de blanquito Y la otra de azul también Mira Vamos a empezar Por aquí No Por aquí Y vamos a pintar Hasta aquí Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Bajamos por aquí Y ahora que venga Hacia delante Hacia atrás Pintando todo Lo que se pueda pintar Y a ver si Desde aquí llego Que es que no se ve muy bien Vale Parece que a lo gusto Bueno, espérate Me ha quedado la ventana Eh Espérate Tengo que hacer así Y tengo que hacer De aquí Aquí Vale Aunque bueno Puedo pintar A palo seco, ¿verdad? Ah, no Vale Calla, calla, calla Tengo que hacer así Vale Perfecto Tal cual Venga Ahora sí A ver Esta parte La vamos a dejar blanca Entonces El cuartito ese Y ahora A ver De aquí No De aquí Tío ¿Por qué no me deja ahora? Ahora no Ahora me deja Vale De aquí a aquí Vamos a pintarlo todo Azulito Venga Para arriba Vale Ahí ha cogido ya Ay no, mira Se ha quedado Ahora Vale, vale, vale Perfecto Entonces yo decía Que esto y esto Y esto de aquí Ponerlo Azul, ¿no? Vale Cerramos la puerta Para poder pintar bien Ah, claro Que no me deja pasar Claro Y ahora No puedo cerrar El arrodillo Claro Tengo que salirme Del modo pintar Cerrar el arrodillo Voy a hacer así Y ahora sí Ahora debería Pintar esta parte De azul también Ya que estamos Venga Venga, sí Vamos a dejarlo así Me refiero Vamos a pintar esto también Venga Y ahora Quitamos por aquí Arribita Por aquí Vale Perfecto Y ahora Esto de blanco Venga Aunque no he podido Tirarme para allá Pero bueno No pasa nada Venga Pintamos por todo esto Un poquito a poco ¡Uy! Venga Ya la pintamos De aquí para acá Y ahora sí Que va a quedar Esto precioso Ahí estamos También recuerdo Que podemos cambiar La textura De las paredes Pero no lo voy a cambiar Vale, así sí me gusta Vale, entonces A ver Vale, vamos a vender esto Esto no lo quería venderle señor Así que nada Y ahora ¿Qué es lo que quieres comprar? Vale Camas y demás Vale, por la cama Todos sabemos Dónde vamos a ir Dónde va a ir La cama yo creo que va a ir Perfecta Aquí, ¿no? Pues claro Aquí no puede entrar Vale, a ver Y la mesita de noche Mesilla Será esto, ¿no? Lo que pasa es que esto Aquí no va a entrar Es decir Que voy a tener que hacer Así con la cama Y poner esto aquí Y la cama pegarla Lo más posible Vale Luego Espérate, a ver Esto de aquí sobra A ver Ah, esto se puede abrir Y se puede meter dentro de las cosas No, no se puede ¿Por qué no? Pero esto sí, ¿no? Porque es pequeñito Vale, esto sí Pero esto no lo puedo colocar encima ¿No? No Vale Ahora cerramos Y esto sí lo puedo mover del tiro Oh, qué guapo eso Vale, pues mira El armario para el televisor Aquí no va a entrar ¿Verdad? No Entonces mi idea era A lo mejor ponerlo Aquí El televisor Uh, espérate Canal de televisión Ver si la flipe Programa de cocina A ver Bueno, pues vamos a ponerlo aquí Volumen de televisión Al cien por cien Como Uh Qué guapo Claro, esto está aquí en la cama Para que está mirando la tele Ah, pero no puedes cambiar de canal Ya que paranoia, ¿no? Eh Ah, vale Que era vibrando esto Oh, manos a las cabezas Y esta historia Ah, vale Que lo van a reparar ellos ahora, ¿no? A ver Ahora estoy curioso Por esto, tío Por los dibujitos Coge el martillo Bueno, claro Esta es la mascota de Del juego Ojo, eh El castor Con el martillo Y lo metiendo por ahí Pan Reparándolo todo Oye, qué guapo No, una animación Se la han currado Qué bonito, ¿no? Le ha quedado Eh, la ranita está contenta Oye, qué guapo, ¿no? No Y vuelve a empezar la animación de cero, ¿no? Sí, esto es la animación otra vez desde cero, ¿no? Ah, no Que ha sido de cerrar la puerta esa Cuando ha salido todo Mira, manos a las cabezas Comenzando Oh, no Vale No me rollo más Espérate De hecho No, esto estaba aquí en el centro Vale Eh Armario Claro, el armario tampoco entra aquí Aquí sí Pero claro Se quedaría un hueco ahí Bastante feo Vale Y la cómoda La cómoda sí que puede ir aquí O quizás no A ver Vale Pero espérate Esto Lo me veríamos para acá Esto lo me veríamos para acá Vale Es que si no me va a quedar muy fea La cómoda es ahí, tío Tocando el techo Porque se ve que no está tal Vale A ver Vale Y de hecho Esto de las herramientas Lo podremos poner aquí No, espérate Listo, Paco Vale Oye, me ha costado mucho el detalle de tele Lo malo es que no puedo cambiar de canal Que eso para hacerlo Claro Para buscar otro de estos Porque ves Pagar Tengo que venderla Y cambiar de canal Pero bueno No está guap No está hacer la animación Vale Encendemos Luego La lámpara La ponemos aquí en medio Y ahora Esto debe ser obligatorio Que tuviese que Editar las conexiones Vale Ah, mira Claro Y ahora puedo hacer Que se apaguen las dos juntas Oh, que guapo Esto, tío Me encanta Me encanta Vale Y ahora El timón El timón Se lo voy a poner aquí No, espérate Aquí Y el El puff Este Aquí Vale Pues yo creo Ya está todo hecho ¿No? Vale Pues nada Vamos a salirnos del trabajo ¿No? Shift Entra Finalizar el trabajo Hostia Ganarás 42 De acuerdo Uno Dos Y tres estrellas Perfecto Y molaría Que te hicieran El antes y el después Tío Que ahora no te lo hace O lo mismo Ya lo sacará Vale Me acaba de un logro Desbloquear Todas las herramientas En el modo historia Perfecto Ya lo tenemos todo ¿No? Sí ¿Y eso que ha salido ahí? ¿No se le hagan algo ahí raro? Uy Le he visto ya algo ahí amarillo Que ha saltado Bueno De hecho Esta casa La tengo que Reformar Pero ahora mismo No le voy a hacer nada Si te soy sincero Eh Yo ahora mismo Lo que quiero es Hacer contramayores misiones Mejor Dice Hola Somos un grupo De contenido de vídeo Influencer Por así decirlo Y hemos tenido suerte Cuando mi tío Se ofrece a alquilarnos Un le Eh bueno Uy El castellito Lo trataba Pero estoy seguro Que se adaptará Necesitamos sobre todo Algo de limpieza Y refrescar las paredes Cambio de mueble viejo Y desempaquetar nuestras cosas Mi novia yo Le probablemente Dejaré Algunos consejos de decoración Ella sabe lo que se hace Bueno, bueno Relájate Crack Que si alguien sabe Lo que se hace Soy yo No tu novia Ni mi novia Mi novia Si yo soy aquí El que lo Por cierto Todos los trabajos Los tengo completos Con tres estrellas Moda del maquillaje Gracias por ayudarnos Si te deseas los juegos La tecnología La moda del maquillaje O simplemente Que relajarte No me interesa El juego La tecnología Y ya Moda del maquillaje Me da igual Así que nada Vamos a empezar El trabajo Y dile a tu Que se relaje Que el decorador Soy yo Vale Je Vaya 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 Que tenemos aquí Bueno Y las bolsas Habrá que sacarlas ¿No? ¿Cómo se van a quedar ahí? Venga Vale Pero de todas formas Espérate Las bolsas estas Hay que sacarlas Compadre Más que nada Porque no dan Dinerito Vale De hecho Bueno Podríamos venderlas Ah no No nos lo dejaba Jeje Bueno Te daba el logro Oh Que bueno Y tres Oh Que bueno Que crack Uno Dos Y tres Bueno 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 Que alguien me pare ¿No? Uno Dos Y tres No Tío Tío Si estaba Puntando al centro Porque se ha ido tan lejos Venga Cerramos Oye Espérate ¿Puedo mirar aquí el correo? Ah vale Que lo puedo cambiar Vale 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 Y aquí ¿Qué es lo que quiero hacer? Vale Vender Pues mira Vendemos Vendemos Venga ¿Y qué me quiero hacer aquí? Nada ¿No? Ah vender Vale Ya está No está mal Ahora a ver Uff Vamos a tirar primero Todas las cacas Vale Por aquí no hay nada más Para tirar ¿No? Hombre Esta casa está un poco hecha de polvo Vale Toda la basura Toda la porquería Bueno De hecho Vamos a tirar Todo lo que podemos tirar Ahora mismo Vale Aquí no hay nada ¿Qué ha pasado aquí? Tío No Vale A ver Que me hay arriba Vale Esto es lo que quieren ellos Vale Hombre La verdad es que la casa ha estado de aquella manera Pero ojo Es gratis Aunque bueno Supuestamente han alquilado Pero bueno Siendo de la familia Vale Y ahora ¿Qué iba a hacer yo ahora? Así Iba a tirar aquello para allá Y me iba a llevar La bolsa de basura ¿Dónde la he dejado yo, tío? Aquí la he dejado yo, ¿no? ¿Dónde he dejado yo? Ah, vale Está aquí No Uno, dos y tres Vale Uno, dos y tres Ay, joder Tiene que haberlo desabierto Uy, que me he buggeado Ah, no La otra bolsa de basura ha caído Ah Ha caído Las trampas Vale A ver Limpieza Vale Pulverizar 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 Vale Vale Esto de por aquí también Quedan seis Cuatro Tres Dos Ah, mira Uy, ya empezamos Una mancha Ahora porque te he buscado esta mancha Solamente este debajo de algún sitio Que se me ha quedado escondido Bueno, mira Ya que estamos Vamos a limpiar esta zona de aquí Vale Así la hacemos con la vista esta Vale A ver Si lo paso por aquí lentito Bueno, de hecho Espérate A ver Aquí hay que vender cosas ¿No? A ver si si aparece Donde me he dejado yo Vale Básicamente lo quiere vender todo Pues nada Lo vendemos todo Mira donde estaba La mancha Aquí en el suelo Vale Pues parte Ya que estamos Vamos a vender primero Todo lo que tengamos que vender Y así ya ves Me sirve para también Ver el suelo Lo que Lo que Se puede limpiar Y demás Porque aquí había cosas Para limpiar también ¿O no? O aquí ya lo he hecho todo yo De limpieza Anda, mira Vale A ver Vale, pues mira Vamos a quitarnos todo de encima ¿Ve? Porque mira La cama ahí abajo Había más cosas para Para tirar Vale Y esta zona aquí oculta, tío Vale Aquí no quiere vender nada Y por arriba Bueno Cuarto baño No lo quiere tocar Parece ser Vale Aquí no quiere hacer nada Aquí sí Vale Ya sé yo Cual va a ser Lo de partigante Va a ser eso En plan Vendemos Todo lo que haya que vender Y ya pues limpio Porque así ya quito las cosas Y puedo tener acceso A la cascada abajo Hostia El techo y todo Ahora se va a ver mejor Pues mira Lo voy a quedar en este detalle Vale Y ahora Vamos a ver Aspiradora Vale Y ahora Limpieza Ahí está Venga Vale Está ya todo No Esta zona no Venga Tengo que limpiar también Las ventanas Oh mira Aquí abajo había más Vale Y ahora La ventana Que vamos a cerrarla Vale Eso ya no hace nada O nada Ahí mira Mira que loco Que loco Que loco Police Department Venga Una cosa menos Vale Eh A ver Venga Hombre Aquí está claro Todo lo que está sucio ¿Verdad? Joder Que casa más sucia ¿No? Vale Y ahora Vamos a utilizar esto Para que nos dé también Los puntitos Vale Sí Dos Uno Ah mira aquí Vale Uy Ahora ventana Venga Claro Y ahora me falta La otra ventana Oye que coñazo Esto Que no lo puedes limpiar Del tirón Las cuatro juntas En plan Que puedas pasar De un lado para otro Sin tener que estar aquí Haciendo esto Pero bueno No pasa nada Para que consulte Un marinero El tío Y le ha alquilado La casa A pie de playa Ojo eh Oye pues Tiene que molarte La esto eh En plan Que esto sea Tu joven En plan Molaría A mi me gustaría Por ejemplo Joder Si tuviese Típico dinero De inversiones Y demás Que es en plan Puedo vivir Que hay que tirar Anda cojones Esto que te dices Puedo vivir De la ganancia De mis inversiones Puf Tiene que inmular tela Eso tío Y yo lo que haría Lo mismo pues sería eso En plan Pillar una propiedad Así tal cual Y Y decir La voy a reparar Hasta donde yo pueda Lo que yo ya no pueda Pues oye Que Que Bueno pues Contratas a un profesional Y lo hace todo Bueno lo que Tú no puedas hacer Lo hace el profesional Pero que tiene que inmular tela Esto tío Tiene que inmular tela Bueno yo de hecho Sé gente Que lo ha hecho En plan Que se ha comprado A lo mejor una casa Más barata En una zona ¿Vale? Un poco más barata De lo que debería costar Y todo era Porque la casa A lo mejor tenía que hacerle X trabajo Y que lo han hecho No para No para venderla Sino oye Pues mira Me compro una casa Yo que sé Pues le 40.000 euros 50.000 euros Más barata Y cuando estaba Viendo reunido Y Ahora esa casa Pues Mira Me ha ahorrado Tanto Y había que hacerla En la casa Tengo cuatro cosas Y yo como sé Hacérsela Pues se la he hecho Y la he mejorado La he dejado hasta Más bonita Eso siempre mola tío Vale A ver ¿Qué quiere hacer aquí? Vamos a empezar Con esta zona de aquí Vale Pero no quiere poner Televisión Ni nada ¿Qué quiere hacer? Vale Sofá Silla Vale Estoy pensando A ver Quiere hacer un salón Comedor Pero claro Sofá El sofá Claro Como no hay Tampoco Mesa de café Vale Ya sé lo que voy a hacer A ver Puedo poner aquí El salón Comedor Y aquí Esto Lo cambio De lado Y puedo poner aquí La mesita De café Esto se puede cambiar De lado Pues mira Se va a poner aquí Ya listo Muchos de café Lo vamos a poner aquí En plan Que quede aquí Para charlar Con tus amigos Y demás Porque aquí Televisión No hay Si te das cuenta Mira Ve un sillón Por aquí En plan Nada más Entrar Aquí Que te puedas Sentar también A charlar Con tu gente El macetero Lo voy a poner aquí Y claro Aquí iría El salón Comedor En plan Podríamos ponerle Esto aquí Lo que pasa Es que Claro A ver Un momentito Orden y paciencia Vamos a poner Los muebles Por ejemplo El macetero También Lo vamos a poner aquí Vale Las cuatro sillas Vale Esto ya son Flores y decoración Vale Vale Pues listo Ya sé yo Cómo lo vamos a hacer Vale Pues mira De hecho La librería La podemos poner aquí O incluso aquí El macetero Aquí Que vendría De lujo Y la mesa A lo mejor Un poquitín más para acá Más para acá Diría yo O incluso un poco Más alejada Por aquí diría yo Vale Y ahora Las sillas Para la mesa Que la pondríamos Aquí Aquí La otra Aquí Y la otra Aquí Perfecto Vale Y luego ya la decoración Que la alfombra Yo diría la alfombra De ponerla ¿Dónde aquí? ¿No? La zona de café ¿No? No Bueno Aquí claro Como es redonda Tendría que ir aquí Vale Y luego el reloj De pared Yo lo pondría aquí En medio Y luego La lámpara de escritorio Entretenido Vale Y ahora Espérate un momentito Vamos a hacer Conexiones eléctricas Vale Y ahora Si yo hago así Ah vale Espérate Ahí estamos Entonces Ahora enciende Se enciende las dos Oh no Espérate Ah y esto creo que es ¿Y esto dónde va? Ah vale 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 Que esto va por este Otro lateral Vale Vale Bueno Vale Si lo quieren así Se lo vamos a dejar así Eh Vale Pues espérate Entonces A ver Maceta Pues mira Aquí le vamos a poner una Aquí le vamos a poner otra Vale Ya sé yo lo que quería hacer Con el macetero Yo pensé que en el macetero Iba a poder plantar cosas Pero no Lo que vamos a hacer Vamos a ponerlo Aquí encima de la maceta Y ya la maceta La paso para el tiesto ese Vale Esta plantita Aquí Y esta otra Va a ir aquí Vale Porque no hay más macetas disponibles ¿Verdad? No Ahí está Entonces ahora las macetas Las cojo con la flor y todo Y me las llevo aquí Y pongo Una Dos Porque claro Ella ha comprado un macetero Y estas dos Pues las puedo poner aquí abajo ¿Verdad? Ahí puedo poner una Y ahí puedo poner la otra Perfecto Bueno pues lo voy a ir Lo voy a dejar aquí Que ya me está quedando el vídeo Bastante largo Y ahí pues en el siguiente vídeo Continuamos Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Pues dale a poner hacia arriba Si no dale por hacia abajo Les me importa De posar la campanita A botón de suscribiros Para que no perdáis Ningún nuevo vídeo De este jueguito O de otro más Que suba al canal Hasta luego De este jueguito